¡Hola chicos! ¿Cómo están? No les voy a decir cómo soy yo, en realidad. Bueno, yo primero me levanto, levanto su bacana a despertarse. Luego abro la ventana. Solo tengo una ventana, así que abro la ventana. No arreglo mi cama, como les dije. Perdón por ser mentirosa. Me levanto, o sea, sí. Primero traigo mi celular, me voy a ir con el inmueble, que es donde estoy ahorita. El inmueble grande, que aquí estoy. Y me pongo a ver el celular, así que... ¡Ay, no quiero ver esto! Digo, tú me pongo a ver, ¿por qué no traigo un TikTok? Así, no, no, no. Tengo que ver los juegos. ¡No, no, no! Bueno, sí. Y estoy grabando tu mi celular, pero estoy leado, sí. Porque no tengo celular. Ahora sí tengo. Pero estoy grabando tu mi celular. Tengo que grabar tu mi celular porque no tengo cámara. Sí, me van a decir, Sofía, no tienes cámara. Ahora, bueno, ya está. Bueno, 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 bueno. ¿Le voy a hacer una canción? Tengo yo alguna canción. Es esta. Maravilla, ponte a limpiar. Mami, yo no puedo. Mami, te tengo que decir algo. Mami, entiende que estoy aburrida y tengo la condición, no sé, no tengo salida. ¿Barré? ¿Barré? ¿Trapear? Eso no... Lavar plata sin limpiar. Eso no es entretenido, o sea, ya no me... Eso no va a ayudar. Y... Al final, dice, ¿No, no, no? Y pues, es fácil. Bueno, chicos. Yo tome mis canciones, primero canto el David Kimmel y la Isa. Y por eso me perdiste. No sabes, exististe. Ya no es nada de loco que hiciste. Luego, pongo la otra que es este. Sí, sí. Este... Este apaga la luz. Luego me pongo derecha. Marbella, ponte a limpiar. Pues eso son las cosas de TikTok. Me parecen ahí. No sé cómo se llaman, pero no tengo TikTok. Luego, hay que serán Marbella, ponte a limpiar. Mami, yo no puedo. Mami, tengo derecha. Estoy aburrida, estoy en la condición. No tengo salida. Barrer, trapear. Eso no es... La verdad es que sí limpiar. Eso no es entretenido. Eso no me va a ayudar. Y al final, dice... Mami, no es otra que no... Eso no es el final. Ya casi estaba terminando. Mami, no es otra que no está entendiendo. Y... Segunda rap. Hasta el final. Y luego me pongo a ver otras canciones. Y eso. Eso no. Luego, en los videos de la iglesia, me pongo a ver esos y esos. Y esos. Y... Llamando a ser. Eso y eso y eso. ¿Oyeron? Bueno, bye bye, chicos. Bye. Llamando a ser.